Hola, hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga, bendiciones para todos. Bienvenidos una vez más a mi canal, Cupones para tu Hogar. Si esta es la primera vez que estás visitando mi canal, te doy la más cordial bienvenida y las gracias por estar aquí. Bueno, mis amores, en esta oportunidad les traigo esta pequeña compra que realicé en la tienda de Walmart. Walmart tiene muchos, pero muchos productos en rebate a través de la aplicación de Ivota. La mayoría de las cosas que ustedes miran aquí tienen rebate, otras me quedaron gratis y otras no tan gratis. Ahora les voy a explicar. Bueno, miren, tenemos en primer lugar, les quiero mostrar este jaboncito, miren. Estas barritas de bebé. Estas. Mírenlas bien. Estas. Tenemos un rebate en la aplicación de Ivota. Este jaboncito. Este jaboncito cuesta un dólar con noventa y dos centavos. Para este jabón tenemos un cupón de un dólar que ahorita se los voy a enseñar. Ahorita les voy a decir, denme un segundito. Ahorita les voy a decir cuál fue el cuponcito que utilicé para este jabón. Este, miren. Este. Este es el cupón que utilicé para este jaboncito de un dólar. Este producto, les vuelvo a repetir, en la tienda de Walmart está a un dólar con noventa y dos centavos. Entonces, se utiliza este cuponcito de un dólar que salió, no recuerdo cuándo salió, mis amores. Revisen, revisen aquí en el canal, en los videos de los libritos para que ustedes sepan cuándo es que salió este cupón. Porque ahorita, la verdad, no recuerdo cuándo fue que salió este cupón. No, creo que este fin de semana, no estoy segura si este fin de semana, no recuerdo, mis chicas, no recuerdo, no recuerdo. Por favor, revisen. Les vuelvo a repetir, este jaboncito con este cuponcito. Bueno, para este jabón tenemos un rebate en Ibota que es de un dólar en ese producto. Con el cuponcito, este jabón nos viene quedando a noventa y dos centavos. Pero, pero, lo mejor de esto es que tenemos un reembolso en la aplicación de Ibota. Si usted todavía no tiene la aplicación de Ibota, aquí en la cajita de descripción y en este video, a continuación les va a salir mi código de referencia para que ustedes se unan a mi equipo de Ibota. Les decía, tenemos ese reembolso en la aplicación de Ibota que es de un dólar. Por lo tanto, este jaboncito nos viene quedando completamente gratis, 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 gratis y con una pequeña ganancia de ocho centavitos. Ocho centavos por este jabón. ¿Qué les parece? Muy buen especial. Queda gratis. Ahora les voy a presentar la siguiente compra que realicé que fue esta, en el shampoo. Shampoo Johnson es este, el pequeñito. Mírenlo bien. Es el tamaño pequeño. Es de 6.8 onzas. Mírenlo. Este, este tamaño. A ver que sea. Este pequeñito. Bueno. Este jaboncito está por dos dólares con noventa y ocho centavos. No, perdón. Dos dólares con noventa y dos centavos. Este jaboncito. Dos dólares con noventa y dos centavos. Para este jabón utilicé un cupón. Espérenme que eso se los voy a mostrar. Es un cupón de dos dólares. Que es este. Este cupón. Este cuponcito de dos dólares. Para este jaboncito. Por favor, revisen aquí en mi canal, en los libros de cupones, cuándo es que llegó este, este cuponcito. Después del cupón, este producto me quedó por tan solo noventa y dos centavos. Pero en la aplicación de Ibota tenemos un reembolso para este producto. En realidad tenemos un reembolso para un máximo de cinco productos Johnson. Y este, junto con el jaboncito, me calificaron súper bien. Lo que usted puede hacer antes de comprar el producto, escanee el producto en la misma aplicación de Ibota para que usted sepa si realmente califica el producto o no califica. Estos dos pequeñitos me calificaron súper bien. Ya recibí mis dos dolaritos en la aplicación de Ibota por el reembolso que hice por esos dos productos. Ya tengo mis dos, por lo tanto, estos dos productos me quedaron completamente gratis y con una pequeñita ganancia de 16 centavos. Ahora les voy a hablar de otro reembolso que hice, que fue este. Miren, este. El café, este, este cafecito del Forto. Para este producto también tenemos un rebate en Ibota. Este producto en la tienda de Walmart, todas estas ofertas que le estoy mostrando, las realicé en la tienda de Walmart. ¿Ok? Bueno, este en la tienda de Walmart está a 2.50. Dos dólares con 50 centavos. Y para este producto tenemos un rebate en la aplicación de Ibota de 2.50. Por lo tanto, este producto nos queda completamente gratis. Y miren, es el grandecito, es el de 11 onzas. Este. Hay diferentes sabores. Yo lo que hice fue escanear el producto en la aplicación para ver si calificaba. Y sí, me calificó y ya me devolvieron mis dos dólares. Perdón, dos dólares con 50 centavos de este producto. Por lo tanto, esto me quedó completamente gratis. El cafecito, gratis, gratis, gratis. Ya llevo esos tres productos completamente gratis. Ahora les quiero hablar de estos lápizitos. Les voy a bajar la cámara. Un poquito ahí. Estos. Estos lápizitos que son del When and Wild. Estos lápices del When and Wild. Estos. Estos en la Walmart están por 93 centavos cada uno. Hay otros productos a 93 centavos, pero en mi Walmart ya no quedaba absolutamente nada. Lo único que quedaban eran estos lápizitos y pues yo me los traje. Están los lápices. Entonces hay unas sombritas pequeñas y unas pestañas, unas pestañas postizas también a 93 centavos. Y otro producto que ya no recuerdo qué es lo que era. 93 centavos estos. Compré dos. Por los dos se me hizo un total de un dólar con 82 centavos. Para esos productos utilicé un cuponcito que ahorita se los muestro. Lo tengo por aquí de dos dólares que es este. Este cuponcito utilicé para esos dos lápizitos. Y me pasó súper bien. No tuve ningún problema. Todos los cupones que utilicé en esta transacción me pasaron muy bien. No tuve ningún problema. Por lo tanto, estos dos lápizitos después del cupón me quedaron completamente gratis. Y con una ganancia, pequeñita ganancia de 18 centavos. También compré estos Kleenex. Estos que ustedes miran por aquí. Porque una chica me dijo que estos Kleenex pasaban para un reembolso que tenemos en la aplicación de Ibota. Yo el error que cometí fue es que no los escaneé antes de comprarlos. Cuando llegué a mi casa, quise hacer el reembolso, pues no me calificaron. Creo que son los otros, son las cajitas. No son estos. Estos no incluyen en el rebate. Así que si ustedes quieren hacer el rebate con estos Kleenex, no les va a resultar. No les va a funcionar. Porque a mí no me funcionó. Yo aquí les tengo que presentar y mostrar las cosas que sí me resultan y las cosas que no me resultan. Yo los compré, como les vuelvo a repetir, porque una chica me dijo que estos pasaban con el reembolso de Ibota. Pero a mí no me calificó. No me machó el producto para el reembolso. Pero de todas maneras, estos están a 97 centavos. Sí, 97 centavos cada uno de estos. Pues bueno, no me pareció mal precio. Así que bueno, me los voy a dejar de todas maneras. Igual los necesito. Estos muy buenos que usted los ande trayendo en su bolsa, en su cartera. Un paquetito ahí en su cartera, en el carro. Pues viene bien. Así que pues no me preocupo. Como estas cosas me quedaron gratis, pues ya. Está bien. Ahí se quedaron. Estos son los rebates. Hay muchos otros productos. Pero fíjense que en mi tienda yo ya no encontré nada más. Les quiero comentar que los cupones, estos del Johnson, solo califica uno por día. Por eso es que yo utilicé uno de dos dólares para este. Y uno de un dólar para este. Voy a tratar de ir el día de mañana. A ver si puedo ir a buscar más de esos. Estos, porque de estos sí quedaban bastante. Los Wen & Wild quedaron más lapicitos. Yo no me los quise traer todos porque era lo que quedaba. Y pues ya quise dejar ahí para que otra chica también, otra persona también aprovechara. Me quedan cupones, pero creo que los voy a utilizar ya en otra tienda. Tal vez en CVS. Y les quería presentar esta oferta que tenemos. Estos rebates buenísimos que tenemos en la aplicación de Ivota. Con productos que nos quedan gratis. Completamente gratis. Espero que ustedes también puedan aprovechar. Por aquí nuevamente les voy a dejar mi información de Ivota. Para que ustedes se incorporen a mi equipo de Ivota. Bueno mis amores, mis príncipes, mis princesas. Espero que esta pequeña compra les haya gustado. Les sirva para que ustedes también la hagan. Y nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse a mi canal. Darle like. Compartir. También les recuerdo activar la campanita. Para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un video. Bueno mis amores. Nos vemos en un próximo video. Dios me los bendiga. Adiós.